Gracias por abordarnos, continuamos con más noticias en perspectiva nacional a esta hora de la tarde aquí en vivo en la pantalla de BTV. El gobierno presentó en las últimas horas un cuaderno de denuncias accesible que estará disponible en las seccionales policiales de todo el país. Se trata de una herramienta mediante un formato de pictogramas, esto con el objetivo de que todas las personas puedan llegar y presentar una denuncia en cualquier seccional policial. Además del cuaderno de denuncias, esto estuvo asociado con una capacitación y formación a más de 300 policías, donde hubo uno de cada una persona por comisaría como mínimo en esa capacitación. Con lo cual, este es un camino que se inicia en lo que tiene que ver con derribar barreras y prejuicios de las personas con discapacidad. Y esta es una acción que a veces hablamos mucho de los derechos humanos, que materializa esas acciones que tienen que ver con la dignidad humana y permiten que todas las personas, sin importar la forma que tengan de comunicarse, puedan hacer denuncias y puedan de alguna manera lograr el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, y la puerta de entrada para el resto de los derechos. Es la primera vez que se presenta un trabajo de este tipo, y para nosotros es muy importante y es central el trabajo interinstitucional, del cual mucho se habla, pero poco se realiza, y acá es un hecho contundente de la realidad que transformamos ese discurso del enfoque dual en un hecho. Y es un trabajo que se enmarca también dentro de la ampliación de los canales de denuncia que este ministerio viene haciendo para poder acceder y que el ciudadano tenga la puerta de entrada al sistema de justicia cada vez más accesible. Si no hay denuncia, el sistema no funciona. Entonces, cuanto mejor podamos recabar la calidad y mejor podamos llegar a que el vecino pueda hacer la denuncia, mejor va a ser la investigación de la policía y mejor va a ser también el trabajo que podamos apoyar a la fiscalía para determinar los autores de los delitos. Bueno, hoy ya estamos a primero de octubre, cuando menos queremos acordar, estamos ante una nueva temporada de verano 2024-2025. ¿Por qué les digo esto? Presten atención los artesanos que estén interesados en trabajar en la Plaza Artigas, en Punta del Este, porque allí la Intendencia ya abrió las inscripciones con algunos requisitos que ya vamos a compartir. Los aspirantes deberán presentar fotocopias de cédula de identidad y credencial cívica, comprobante de residencia y certificado de buena conducta. También deberán concurrir con el carnet de salud, fotocarneta actual, muestras de sus productos con sus respectivas fotos y de todas las piezas que se expondrán en la mesa. Los ciudadanos extranjeros deben comprobar cinco años de residencia en el país para postularse. Los rubros abiertos son mermeladas, cosmética, perfumería artesanal, jabones artesanales, velas, adornos con semillas y también de papel, cerámica, porcelana en frío, mimbrería, alambre y juegos didácticos. Emprendedores de trabajos en guampa, madera, madera y cuero, metales, piro grabado, vitrofusión, joyería, hierro, hierro y madera, cuchillería, sublimación e impresiones y tatuajes temporales también pueden presentarse. Para antigüedades y trencitas no se permiten aspiraciones. Deberán concurrir con toda la documentación a la oficina administrativa ubicada en Plaza Artigas, de lunes a domingos de 11 a 16 horas. El 20 de noviembre se calificarán las muestras por un jurado conformado por un representante de UTU, otro de la Casa de la Cultura, un concejal del municipio de Punta del Este y tres representantes por la Feria Artesanal de Punta del Este. Quienes califiquen serán contactados por vía telefónica y deberán rendir una prueba de taller presencial presentándose con su material de trabajo según el rubro el 27 de noviembre en Plaza Artigas. Finalizada la etapa, se le otorga un espacio de acuerdo al puntaje alcanzado. Vamos a avanzar con otras noticias porque en el departamento de Durazno el Ministerio de Ambiente entregó a la Intendencia 126 composteras. Esto es un aporte, un proyecto para cuidar al medio ambiente que se está realizando a nivel país. 126 fueron las composteras entregadas por parte del Ministerio de Ambiente para el proyecto Compostando, Clasificando y Reciclando que realiza el Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia de Durazno. Incluye localidades de los departamentos de Rivera, Tacuarimbó, Durazno y Cerro Largo. Aquí en Durazno está enfocado en el Blanquillo y la Paloma y esta entrega de 126 composteras para esas dos localidades supone también contribuir a lo que ya viene siendo la Intendencia y que es ejemplo en el país, la Intendencia de Durazno es un ejemplo en el país en lo que tiene que ver con selección de residuos en el hogar, separación de los residuos orgánicos y húmedos de los secos y reciclables a los efectos de mejorar la gestión, de reducir la contaminación pero también de fortalecer las cadenas de reciclaje en lo que supone no solamente un beneficio ambiental sino también un beneficio económico y social a partir de la creación de empleo. La iniciativa realiza un abordaje a través de talleres en centros educativos y actividades abiertas a todo público sobre el manejo y utilización de residuos orgánicos, inorgánicos, domiciliarios y recolección de cartón y plástico. Decir que ya estamos casi en mil composteras en todo el departamento ese número que nosotros soñamos en algún momento cuando comenzamos con esto era un sueño, hoy es una realidad y no es una cosa impuesta sino que a su vez es algo que la gente está demandando porque entendió el mensaje. Tenemos algunos números que quería compartir con ustedes que por ejemplo tenemos 459 toneladas de residuos orgánicos anuales que estamos tratando y que por lo consiguiente no van al relleno sanitario o al actual vertedero. Eso es importante para nosotros así como también 1.200 kilos por mes de plástico que hemos venido recogiendo en toda la, en este caso en la ciudad y 3.000 kilos de cartón, todo eso por mes. Con imágenes de Juan Lucas, Leo Muraña, Perspectiva Nacional BTV, Durazno. Gracias Leo. Ahora les informo que el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía que recuerden ustedes funciona en la zona de Progreso festejó su trigésimo aniversario. El Centro Regional Sur es uno de los campos experimentales de Facultad de Agronomía que tiene su sede central y cuatro campos experimentales y este es el más joven que cumplió 30 años ahora porque la sede central de Facultad de Agronomía en Montevideo fue quedando dentro de la ciudad y se vio la necesidad de tener un campo para la región sur, por eso se llama Centro Regional Sur y que atiende sobre todo las producciones intensivas lo que es la producción de alimentos frescos, de horticultura, fruticultura la lechería que es otra producción intensiva y producción de animales de granja como cerdos y ovejas para carnes tenemos y bueno, el aporte principal es a la formación de profesionales al más alto nivel, profesionales universitarios para el desarrollo de esos sistemas de producción intensivos aquí en la región sur. Y hasta aquí estamos llegando con las principales noticias ustedes continúen a la pantalla de BTV nosotros con Perspectiva Nacional nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde que tengan buen resto de jornada, hasta luego. ¡Gracias!